Gracias Edgar, muy buenas noches. Un hombre de 82 años falleció a causa de una intoxicación por monóxido de carbono en un domicilio del circuito Sierra Las Lágrimas y Sierra del Pinal en la colonia Rinconada Los Nogales, aquí en la capital del estado. Al interior del domicilio, un sillón se quemó al estar al lado de un calentón de leña, lo que provocó las llamas y consigo el humo. Vecinos fueron quienes llamaron a emergencias, pero al llegar las unidades ya nada pudieron hacer por el hombre, quien ya no contaba con signos vitales. Edgar, esta es la información desde la capital del estado. Gracias por tu reporte.